Yo nunca quise ser tigre yo lo que quería es inteligente y ahora como yo quieren ser todos los delincuentes tranquilo mi niño que te vamos a dar de frente tú sabes que yo controlo de la cancha el puente la zona entera si me da la gana activo los chukis te salgo a buscar mañana con los ojos rojos echarle la culpa Juan aquí a Mari le estamos dando toda la semana y tú me vas a venir con esa mi que desde chamaquito la aprendí en la calle muy temprano la corrí lo cuento que te hacen hace tiempo que yo lo viví bro y tú me vas a venir con esa mi que desde chamaquito la aprendí en la calle muy temprano la corrí lo cuento que te hacen hace tiempo que yo lo viví bro y tú me vas a venir con esa mi tú me vas a venir con esa mi tú me vas a venir con esa mi yo reciclito a mantequilla a buggy a Ronnie y a Juan Luis los tigre en los bajaderos escuchando a Raulín Junior en la volante a VT con el colín tú no sabes desde que bloque fue que yo salí si me pasan el bate lo quemo los tigre están claro que corremos hay de ahí ahí que nos movemos y la que está en la cintura con gente como tú nos pone huevo y si me pasan el bate lo quemo los tigre están claro que corremos hay de ahí ahí que nos movemos y la que está en la cintura con gente como tú nos pone huevo tú me vas a venir con esa mi que desde chamaquito la aprendí en la calle muy temprano la corrí lo cuento que te hacen hace tiempo que yo lo viví bro y tú me vas a venir con esa mi tú me vas a venir con esa mi tú me vas a venir con esa mi que tú me vas a venir con esa mi tú me vas a venir con esa mi todo china corre vuela bienvenido al bloc a mi favela no fue que yo quise fue que me tocó prendela yo jugaba DAO adentro de la escuela y tú me vas a venir con esa mujer. Despachando, tú no vales nada si tú estás roto. Tienes que brega, manín, pa' tú estés en el saoco. La menor lectura de una, yo la choco. Yo no canceo a nadie, tú estás loco, estás loco. Despachando, tú no vales nada si tú estás roto. Tienes que brega, manín, pa' tú estés en el saoco. La menor lectura de una, yo la choco. Yo no canceo a nadie, tú estás loco, estás loco. Ay, yo gang. Ay, ella es Ciel. La sociedad de los gantes. La cultura. Dímelo mi Naya. Flow, flow easy. Bloquetes se representen. Déjalo de ahí ya. No le vamos a dar más luz.